Los puntos brillantes extraños que se ven flotando cuando nos fijamos en el cielo son las células blancas de la sangre. Quiero enviarles saludos a Luna Gamer. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, ahorita donde yo vivo es primavera y hay muchísimas flores por donde sea, está súper bonito el ambiente, hay muchísimo sol y quiero disfrutar esto con ustedes. En este video les voy a enseñar cómo hacer esta coronita y otras cositas para que ustedes puedan disfrutar la primavera conmigo, así que si estás interesada en cómo hacerla, entonces sigue viendo. Para hacer la corona de flores vas a escoger las flores que más te gusten. Yo escogí estas tres. Agarré esta flor azul y después una blanca y como es de alambre es muy fácil enrollarlo, solo asegúrate que no esté flojo. Vas a hacer una hilera de flores como ves aquí. Cuando termines acomoda las flores para que todas estén volteando hacia afuera. Para cerrar la corona yo solo hice un ganchito como este. Si ves que a tu corona le hace falta flores como la mía, le puedes agregar más, se va a ver mucho más bonita. Yo voy a enrollar mi corona con flora tape. Si quieres tú puedes hacer esto o lo puedes dejar así. Amigo y eso es todo, así de fácil se usa esta corona. Realmente si quieres solo necesitas flores que tengan alambre. Te vas a ver muy coqueta y perfecta para la primavera. Otra cosa que puedes hacer para verte guapísima es pintándote las uñas en colores llamativos. Yo escogí este color morado porque me encanta. Con dos capas queda perfecto. Luego con pintura blanca voy a dibujar unas florecitas. Con puntitos vas formando la flor. Después lo que hice aquí es poner un puntito del mismo color en medio de la flor y así queda mi diseño. Ahora vamos con unos peinados muy sencillos que los puedes hacer en cosa de pocos minutos. Parte tu cabello de lado y empieza a trenzar. Yo hice una fishtail braid. Puedes hacer una trenza normal. Se verá genial. Ahora la sujeté con un pasador. Agarré todo el cabello de lado y lo trencé. Lo sujetas con una liguita y listo. Puedes ponerte la corona de flores. Se verá genial. Otro peinado muy fácil es dividir tu cabello en tres partes. Vas a trenzar la parte de en medio. Y ya que esté listo, agarra las dos partes de cabello que sobraron y haz una trenza normal. Esta trenza se ve muy muy bonita porque le da más dimensión al peinado. Amigos, no se les olvide tomarse fotos y selfies aprovechando las flores de la primavera. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Disfruten muchísimo de esta primavera. Si hacen cualquiera de estas cosas, entonces por favor, compártanlas en las redes sociales. Los quiero mucho y los vemos en mi próximo video. Espero que les haya gustado este video. Si quieres ver uno de estos videos, solamente dale click ahorita. Y no se te olvide seguirme en mis redes sociales. Cuídense, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!